No, te queda una, lo que pasa es que no te ha caído. ¡Muerto! Vale, atrás. ¡Muerto, eh! ¡Muerto! Muerto. ¿Y la gente de ellos? Sí. No puedes pasar más, ¿eh? No más. Venga, seguimos. ¡Nueve, seis! ¡Van ganando grises! ¡A la E3 nos movemos! ¡Va! 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 ¡Venga, ánimo! ¡No! ¡Ayudadme con el de la izquierda! ¡Que me va a joder! ¡Vale! ¡Está eliminado! ¡Está eliminado! ¡No hace falta que pongas el seguro! ¡Corre para atrás y empiezas! ¡Venga! ¡Va a salir un azul! ¡No le deis! ¡Gris! ¡Atrás! ¡Te has pasado! ¡Vuelves hasta atrás del todo! ¡Ánimo! ¡Váis 10-7! ¡Ven 1-4! ¡En 7! ¡Ya tenemos que ir a por ellos! ¡Bien! ¡Gris! 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 Gracias por ver el video.